A través de las palmas que duermen tranquilas se arrulla la luna de placa en el mar tropical y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti En la noche un perfume de flores se evoca tu aliento embriagante y el dulce pesar de tu boca y mis labios esperan serientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Vos es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso los días pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí ¡Gracias por ver el video!